No, estamos viajando todavía. Estamos en este afán de visitar a la familia en Ceres y, como decíamos, yo creo que cuando visitemos a la mamá de Karen en Avellaneda se va a cerrar una etapa. Karen, bueno, cuando los entrevisté acá, antes de que se vayan literalmente hasta Canadá, hablaban de un proyecto, pasó mucho en el medio, pandemia, se quedaron un tiempo más en México, decidieron cruzar a Cuba, bueno, algunas cuestiones que no tenían previstas, pero de todo, ¿se puede hacer una síntesis? Y si querés hacerla, ¿qué definís de todo lo que hicieron? Y es difícil, la verdad, después de tantos años, porque fueron siete años de algo que empezó siendo un viaje y, como siempre decimos, se terminó transformando en un estilo de vida que ya nos parece por ahí cosas que a la gente no le parece común para nosotros, es un día más. Entonces, creo que la síntesis es esa que empezó como un viaje, terminó como un estilo de vida y donde aprendimos un montón de, no solo de América, sino de las personas en general y lo que siempre repito es que este viaje a mí me ha dado esto de darme cuenta de que más allá de las diferencias somos todos muy iguales. ¿Se encuentran con gente como ustedes? Afortunadamente, sí. Mayormente fue en Argentina que nos sorprendió. De por sí, bueno, llegamos a la conclusión de que el argentino es muy viajero, ya sea en bicicleta, en moto, en cualquier vehículo. Hoy, cuando está la moda de la camperización de los vehículos, hemos encontrado mucho en la Ruta 40 y ni hablar en el sur, cuando fue temporada alta en verano, hemos encontrado muchos ciclistas, más de temporada, quizá no tanto de largo trayecto como veníamos haciendo, pero afortunadamente, más que nada, por el hecho de usar la bicicleta, estamos muy felices de haber encontrado mucha gente. Bueno, y algo que llama la atención es que a donde iban encontraban gente que les daba un lugar, que les daba alojamiento y que también seguramente tienen esto de te ayudo, me ayudás, y hay una comunidad. Sí, bueno, nosotros de que, a ver, en el exterior usábamos mucho las plataformas de intercambio y alojamiento, pero cuando entramos a Argentina cambió muchísimo todo porque empezamos a recibir muchas invitaciones por las redes sociales y, bueno, acá en Santa Fe, desde que entramos a Santa Fe, creo que acampamos dos veces, con eso te digo todo. Y se termina haciendo esa comunidad, eso de que todo el tiempo nos están escribiendo, siempre hacemos todo lo posible por contestar tanto a la gente que no nos conoce personalmente como con la que hemos compartido y hoy sí es como que tenemos familia repartida por todos lados. ¿Sacaron la cuenta de cuántos kilómetros hicieron en total? Hasta acá, Ceres, 43.500 kilómetros. ¿Todo bici? Todo bicicleta, de los 45 que teníamos previsto hace 7 años, que sonaba una locura, pero bueno, fue todo muy a poquito, y casi 44.000 kilómetros. Bueno, ¿y días contabilizados que estuvieron detenidos, que estuvieron alojándose en algún lugar, o sea, sin estar viajando? ¿Vos sabés qué? Tenemos esos números, pero ahora no me los acuerdo, pero de esos, siempre decimos como que de los 7 años de bici habrán sido 2, 2,5. Lo demás fue detenido, lo demás fue detenido, pero más o menos es una vez sacamos la cuenta hace poco. Sí, sacando el promedio, porque la pregunta es cuál es el promedio de velocidad, de kilómetros que hacen al día, como necesariamente teníamos que sacar los días efectivamente pedaleados, que sí, fueron casi 700, 800 días de pedaleo efectivo, probablemente días de descanso, de conocer y demás. Bueno, ¿y en promedio cuántos kilómetros se hacían por día? Fueron 63 kilómetros y medio por día, de promedio efectivo. Inclusive en esos lugares donde el viento los paraba, literal. Bueno, ese es el promedio general, porque hemos tenido días de 30 kilómetros y hemos tenido días de 190 y pico, que fue en la Patagonia un día con viento a favor, y para llegar acá a Ceres fue un día tremendo, porque hicimos casi 150 desde Elisa, con viento en contra y pedaleando, pedaleando. De hecho fue como de los días con más kilómetros uno de los más esforzados, así que es muy variable. Yo pienso igual que un buen número es como 80 kilómetros, sería como un promedio bueno para hacer diario. ¿De todo el recorrido hubo algún momento en el que hayan dicho qué estamos haciendo acá o le damos para adelante? Un montón de veces, creo que la primera vez que pensé eso fue el primer día como 20 veces consecutivas, pero un montón de veces. En el sur, bueno, en Estados Unidos me acuerdo varias veces. Bueno, en Alaska fueron toda la primera semana, sinceramente. En Estados Unidos nos pasó, después en el resto de Estados Unidos, un par de veces. Me acuerdo en el Death Valley, que es una olla, que es árido, fue muy difícil. Después los calores de México, que vivíamos deshidratados. En los Andes peruanos, que gran parte de los Andes peruanos hay ruta, pero en realidad no hay ruta, son huellas. Tenés a la dificultad de la geografía, le sumás la precariedad del camino y estuvo difícil. Y cuando más estuvimos maldiciendo fue en la Patagonia, porque el viento realmente, todo el mundo nos decía, el viento patagónico. Me acuerdo que la primera persona que nos decía, el viento es terrible, era alguien de Alaska, Duncan. Y decíamos, qué exagerado, qué exagerado. No, no es exageración, es terrible, es estar parada enfrente del viento y no poder avanzar. Y fue muy duro, fue muy duro el momento en el que decís, yo tiro, por la 40 pasa poca gente, más que nada en Santa Cruz. Y vos decías, tiro acá y me subo a la primer camioneta que pasa. Pero no pasaban camionetas, o sea que tampoco podías quedarte ahí. Hasta que ya es el momento que decís, nada. O sea, tengo que salir de acá en la bici, ¿cómo voy a salir? Yo me puse acá y tengo que salir y después de ese momento eso sobra. Y después, muchos meses en un pueblito de Ecuador con la pandemia. Exactamente, en el norte de Ecuador, en Otavalo. Bueno, afortunadamente teníamos una amiga y días previos a que se declare la emergencia estábamos con ella, entonces tuvimos un techo. A diferencia de otros viajeros que la verdad sí la pasaron muy mal por esta persecución que hubo muchos de los viajeros porque éramos los que transmitíamos la enfermedad. Según la creencia. Según la creencia, más que nada en la comunidad aborígena en la que estábamos. Entonces sí, fue duro, pero pudimos salirnos y adaptarnos a la situación que creo que es algo que desarrollamos en este viaje, eso de adaptarse ya a la comida, a la gente, al idioma, y a las circunstancias que hacen que a veces uno quiera abandonar y no lo termina haciendo y después disfruta de haberlo concretado. Bueno, y si le llegan a decir, llenen esta planilla, en ocupación, ¿qué ponen? ¿Viajeros? Viajeros, y ahí unas aclaraciones tal vez. Sí, o quizás emprendedor, porque la verdad que sí, esto es... Como todo emprendedor, es lucha diaria. Más que nada, siendo argentino, la verdad que creo que emprendedor sería... Seguramente las preguntas alrededor tienen que ver... Che, y bueno, ¿a dónde van a vivir? ¿Qué van a hacer de ahora en más? Sí, siempre está eso, porque, bueno, mucha gente pensaba que íbamos a terminar en Ushuaia, otros dicen, bueno, sí, van a volver a la provincia de Santa Fe, ¿dónde somos? Pero la idea es ahora estamos visitando a la familia y después vamos a seguir para el norte de Sudamérica, que fue algo que nos quedó pendiente en la pandemia. Nuestra idea era ir para el Amazonas, terminamos tomando el camino con menos fronteras por una cuestión... ¿De perspectiva? Sí, porque está muy complicado. Así que ahora, después de visitar a la familia, más o menos en julio, estaremos partiendo para el norte, y vamos para Paraguay, Brasil, Venezuela y las Guyanas, que es la partecita que nos faltó. Y después iremos, mientras tanto la casa sigue siendo la carpa. ¿La proyección de tiempo para ese recorrido? Calculamos, perdón, un año y medio, según los cálculos, pero bueno, nosotros no somos muy buenos cumpliendo los plazos, pero creo que sí, vamos también a hacer ese cambio, es decir, hacer un poco el camino un poco más rápido, por eso una de las ideas es reducir el peso, una vez estando en Avellaneda. Entonces calculamos, sí, un año, un año y medio para estar regresando a Argentina a fines de 2024. Bueno, seguramente las bicis tienen todo lo que necesitan. Estás hablando de reducir un poco todo lo que llevan. ¿Se puede viajar con menos? Se puede viajar con menos. Nosotros ya creo que llegamos al punto de decir que hay muchas cosas que no son necesarias. Quizás para empezar el viaje sí, porque te sirve para saber decir esto sí, esto no. Y además, bueno, le va a venir bien un retoque a las bicicletas, porque son bicicletas con las que vamos a seguir viajando, sino que bueno, vamos a modificar un poco la transmisión, hacer ajustes necesarios, pero fundamentalmente es el peso que nos va a permitir ir un poco más rápido. Bueno, hablaban de momentos malos que pasaron, seguramente muchos buenos también, pero ¿hubo algo en todo el trayecto que les haya dado miedo, que hayan tenido temor en algún momento, decir que esta ruta, esta frontera, esta gente? El tema de las fronteras después de la pandemia fue todo un tema. La verdad que sí, ya un momento que sí, ¿dónde voy a parar? Porque había que ir por lugares que no, para después regularizar y esto y lo otro, y ahí decíamos, no sé, como somos personas muy correctas, había cosas que nos decían que hagamos que no queríamos hacerla, entonces eso te da miedo hasta que lográs resolverlo de una manera legal, pero ahí, y hoy, mira, cuando preguntás, me acordás que hoy justo nos hicieron una pregunta de esas, y más allá de esto, que lo respondo yo, porque es lo que más me recuerda a mí en el último tiempo, a verle pasó algo mientras estábamos en Cusco, contalo vos por qué. No, no, la verdad que sí, me muero, creo que fue el único momento del viaje que sentí miedo realmente por mi vida, pero no fue en bicicleta, no fue en bicicleta, sino fue en ocasión de ir a uno de los sitios arqueológicos, Choquequirao, quizás hoy más reconocido que Machu Picchu, pero fuera de temporada. Lo hice caminando, con muy poca comida, fueron tres días, yo a ella le dije, si no vengo en tres días, me llamá, pero bueno, en esa afana a veces de que uno cree que puede con todo, bueno, me metí, hubo deslizamiento de tierra, casi me aplasta uno, me tuve que meter, juntar, fue todo muy, logré llegar a Choquequirao, pero logré llegar a Cusco destruido, y ahí te das cuenta que a veces uno cree que puede con todo y la naturaleza no. Claro, subestimamos. Subestimamos mucho, pero ese fue el único momento que sentí que podía correr riesgo en mi vida, y de hecho si corría riesgo, nadie me iba a encontrar porque es un lugar muy inhóspito. Claro. No, nosotros estábamos con una amiga esperándolo en Cusco, y ella, yo ya lo conozco, sé cómo es, pero mi mamá, Mariana, está, como vamos a salir a buscarlo, vamos a llamar, porque decía, no, vamos a esperar hasta la noche, vamos a esperar hasta la noche, o sea, a las siete de la noche apareció destrozado, y digo, viste, ahí hay que esperar nomás, pero sí, fue en una época que no se debe, y por el camino que no va nadie, entonces tampoco nadie lo iba a encontrar. Un combo complicado. Sí, sí, hay veces que le gana la inconsciencia, por suerte salió bien, pero... Pero bueno, en ocasión de la bici nunca, nunca tuvimos miedo. No, no, cosas normales, nerviosismo, pero no miedo así, sino el miedo a lo desconocido, pero que lo superas rápido. Bueno, de aquellos primeros pensamientos que habrán tenido, diciendo, che, y si hacemos tal cosa, esa cabeza a la de hoy, ¿cuánto creció? ¿cuánto cambió? ¿qué diferencia tienen a ese Cruz y a esa Karen, que en aquel momento pensaron, vamos a hacer tal cosa? Y yo, en relación a lo que te decía hoy, es por ahí ver otras realidades, somos, a ver, ver otras realidades, ver con lo que convive la gente, en cierto modo, sentirnos privilegiados en un montón de cosas, y te das cuenta que por ahí te quejas en vano, o tendrás tus motivos, pero cuando ves a otro decís, no, voy a dejar de quejarme un poco, y me parece que el ver otras realidades, y también entender al otro como un igual, te hace ser muchísimo más tolerante, y dejar de juzgar, porque al fin y al cabo, todo el tiempo estamos, nadie conoce la realidad entre las demás casas, y nosotros hemos estado dentro de muchas casas, y de muchas realidades distintas, y ahí es cuando decís, no, hay que dejar de opinar de los demás, realmente hay que dejar de los demás, cada uno, en mayor o menor medida, está tratando de hacer lo que pueda. Sí, creo que a la parte que lo dice Karen, lo que empezó siendo un viaje, quizás un desafío, uno en el afán de decir, bueno, hago de punta a punta al continente, conocer paisajes, sacar lindas fotos, hacer lindos videos, se transformó en disfrutar realmente esa realidad, conocer gente, conocer de la historia, de la cultura, de las tradiciones a través de la gente, que es quizás lo que nos llevó a tomarnos más tiempo en este viaje, y es lo que hoy en día nos mueve a seguir viajando.